como siempre, como siempre que la rutina democrática funciona y por supuesto, problemas por todos lados porque estaba el propio rey de España con el cual estuvimos conversando de las incertidumbres que tiene para formar un gobierno ¿y qué le dijo? esa elección tan complicada y tan dividida que hubo ¿y qué le comentó Julio María el rey? ¿qué les dijo? bueno, no, comentó lo que se puede comentar de lo que dice un rey que es las posibilidades que le da la constitución las posibilidades que no le da una vez que tiene que constituirse el parlamento es un sistema muy distinto al nuestro, es un parlamentarismo entonces primero tiene que constituirse el parlamento y después él empieza a llamar y empieza por los más chicos, por los partidos más chicos de representación parlamentaria hasta los más grandes donde tendrá que aparecer alguno que le ofrece una mayoría suficiente y a él le puede hacer el ofrecimiento para que vaya al parlamento a ver si se ratifique esa mayoría o no pero sí, que está todo complicado no está muy claro quién va a poder formar el gobierno Julio y Santiago Peña y Santiago Peña, el flamante presidente de Paraguay ¿le da la sensación que va a poder hacer algo importante por el Mercosur? naturalmente la inclinación de Paraguay es muy parecida a la de Uruguay en cuanto a buscar mayores aperturas pero tanto Uruguay como Paraguay y yo diría Paraguay un poco más todavía tenemos un enlazamiento con el Mercosur muy importante, muy relevante yo diría Paraguay mucho más porque tiene una enorme dependencia de la salida de sus ríos de la energía eléctrica con el Teipú, etc. es decir, que el acuerdo con Brasil especialmente es para ellos imprescindible de modo que vamos a ver esperemos que la convicción les pueda hacer creer fundamentalmente a Brasil de que el mundo nos espera y que el mundo nos debiera esperar y no nos va a esperar mientras nosotros se lo cobramos después de 21 años hicimos un acuerdo con la Unión Europea 21 años yo recuerdo la escena allá en 88, 89 en el Palacio Real de Madrid la Sala de los Espejos imponente sala estaba toda Europa estaba Col, estaba Girac estaban todos nos tocó nosotros firmar porque éramos en ese momento presidencia pro-temporal del Mercosur no han pasado 21 años y tenemos ahí un proto-tratado ahora bueno, si lo abrimos de nuevo para discutir como quiere Brasil no, no bueno olvidémonos del tratado porque entonces los países agrícolas fundamentalmente Francia van a impedir van a impedir la salida así que bueno este panorama que no es fácil también hago otro comentario que esto refiere a la Argentina usted recuerda que cuando la elección de Paraguay todas las encuestas daban la inminencia de una paridad o de un tucunfo de la oposición la mayoría daban un tucunfo de la oposición hasta el New York Times escribió un artículo sobre lo histórico que podía ser un cambio en Paraguay la caída del Partido Colorado bueno resultó resultó que ganó con mayoría absoluta en las dos cámaras totalmente bueno moraleja cuidado con las encuestas como acabamos de ver también en la Argentina cuidado con las encuestas análisis que hace de la elección del último domingo bueno está claro que hubo un estallido de enojo este que representó mi ley ese estallido de enojo hasta donde llega hasta donde no llega es lo que tendremos que ver a partir de ahora y como pueden generar confianza las otras opciones está claro que fue un estallido de enojo este muy claro muy rotundo porque su predica era que se vayan todos es decir fue una expresión electoral de que se vayan todos del año 21 algo así este de modo que ahora hay que ver es una elección que queda un poco abierta con el misterio de lo que puede ser con esa votación fantástica que sacó mirey el misterio de que puede pasar también con los decisivos votos de los que no fueron a votar que no sabemos bien lo que piensan y que no nos digan las encuestas de lo que piensan porque no le vamos a creer es que es muy difícil es muy difícil la intención de voto hoy en el mundo entero se equivocaron en el Brexit en la docta Inglaterra en el Brexit que era blanco o negro y así o no se equivocaron quiere decir que hay una falla de sistema hay una falla de metodología acá en la Argentina le cuento Julio aquí en la Argentina 7 de cada 10 no contestaban una encuesta ese es el gran tema el gran tema es que no la no es el no sabe no contesta de los cuadritos simplemente le cuelgan el teléfono totalmente ¿le da la sensación que Finde era del kirchnerismo en la Argentina? mire yo tengo un viejo dicho en política hay muy pocos muertos hay heridos débiles y heridos leves y heridos graves muertos pocos entonces no me adelanto a decir la muerte del kirchnerismo que sería hoy la muerte del peronismo contemporáneo digamos el peronismo actual no me atrevo a decir creo que sí que quizás la influencia directriz que hasta ahora tuvo la doctora Kirchner o algo así entre en un proceso de declinación eso me parece que es razonable pensarlo y que podrá emerger en fin otras figuras otros liderazgos en fin lo que fue pero por eso digo decretar muertes no nos anticipemos no nos anticipemos el tema ahora es que se pueda realmente digamos volver un fiel porque la propuesta de mi ley es los echemos a todos bueno eso es antisistémico entonces o mi ley se incorpora al sistema y dice bueno vamos a acompañar a los buenos y no a los otros pero esa actitud de rechazo global y de destrucción del Estado que además sabemos que es inviable que es imposible que es una promesa incumplible bueno tiene que ceder paso ceder paso debería ceder paso a un acomodamiento a la realidad o de lo contrario esperemos que la ciudadanía entienda que una cosa es sacarse la gana y otra cosa es elegir un gobierno porque lo que viene ahora no es sacarse la bronca sino elegir un gobierno poner el destino personal de cada uno de nosotros tan complicado en las manos de un grupo de un conductor de un presidente que es el que nos tiene que conducir en los próximos años entonces no es me saco la bronca voto aquel que siento siento que pueda conducirme mejor en este en este en este tiempo tan complicado y en esta Argentina que está en una situación tan crítica desde el punto de vista económico financiero que bien que lo diga le tengo que agradecer personalmente que haya participado en mi libro 10 lecciones para salir de la trampa populista usted es uno de los que da esas lecciones así que le agradezco bueno ninguna lección simplemente la experiencia no cuesta lo que ha vivido exactamente que tenemos buenas tenemos malas lo importante es aprender de las malas ¿no? totalmente Julio María le agradezco mucho le mando un gran abrazo un gran abrazo gracias Julio María Sanguinetti el expresidente del Uruguay que le agradezco